Lo que fue esa presión adelantada del Real Madrid con cierto riesgo. Primero, lo que te propone el Inter es un desafío, porque el Inter arriesga mucho en primera línea, sobre todo cuando inicia el juego, trata de juntar a muchos jugadores alrededor del área y arriesgando lo que digo con el balón en primera línea. El Real Madrid aceptó ese desafío, asumió mucho riesgo, saltando prácticamente durante los primeros 60 minutos, 170 de partido con hombre a hombre, laterales sobre carrileros, centrales quedándose en hombre contra hombre contra los delanteros, extremos sobre centrales, volantes sobre los medio centros y con el medio centro sobre su media punta. ¿Qué sucede con esto? Que el Inter lo que quiere es atraerte lo máximo posible para liberar este espacio y que sea lo más grande posible. ¿Para qué? Ellos normalmente suelen salir por parte izquierda con Bastoni, que tiene una gran zurda, y con este jugador que es Ashley Young, que tiene la particularidad de jugar aquí y ser diestro, con lo cual si es presionado tiene un toque cómodo con la derecha hacia los delanteros, porque fijaos el riesgo que tiene, que es la distancia que hay entre tu lateral y tu central. ¿Se lo pudo permitir el Real Madrid? ¿Por qué? Porque no estaba Lukaku, ¿no? Estaban Perisic y Lautaro, dos jugadores buenos, pero no con la fortaleza que tiene Lukaku en el duelo. ¿Qué hace el Inter muy bien? Cuando el balón está en transición. En cuanto este balón viene hacia Ashley Young, normalmente Lautaro ya se hunde de altura para atraer y generar un espacio más, que deja correr ese balón para luego atacar esa espalda. ¿Qué hace también Varela cuando el balón está en transición? Ganar y venir a la cara para incluso jugar con él y jugar con un tercer hombre al espacio con el delantero. Esto lo hace muy bien el Inter. Este equilibrio que intentan encontrar los equipos en cuanto a los riesgos que asumes y las posibles penalizaciones en cuanto a eso y la recompensa que obtienes, pues fue el partido. El Real Madrid obtuvo la recompensa de saltar con Mendiz sobre a Kraft, provocó un error y también los riesgos de dejar uno contra uno los delanteros con los defensas. ¿Cómo puedes protegerte en Milán contra Lautaro sin cometer tanto riesgo y sobre todo sin acumular tanta fatiga? Porque vimos en la ida que el Real Madrid a partir de minuto 60 le faltó gasolina debido a que esto requiere un grandísimo esfuerzo. Bueno, primer mensaje. Con el mismo invento no se puede ir. No fue mucho riesgo, en mi opinión. Demasiado riesgo. Lo puedes hacer durante algunos minutos. ¿Alternándolo con qué? Voy a tardar un poco en colocar ahí las fichas, pero vamos a intentarlo. Es que juegue Lukaku, no es baladí. Cambia todo completamente, que juegue Lukaku Álvaro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que dejar, y además, si no está Sergio, dejar en dos contra dos Lautaro-Lukaku contra dos centrales de manera constante no vas a ganar el 100% de los duelos. Vamos a colocar aquí al Inter. Hay que recordar, entre otras cosas, que ya fue una pelea bravísima de Sergio con Lautaro. Sí, sí. Porque es un jugador que, además de calidad, tiene bravura, Lautaro. Exige prácticamente un acierto del 100% en duelos, que va a ser muy difícil. Bueno, una posición un poco más conservadora, pero sin perder la iniciativa de defender hacia adelante. La clave está en que el delantero, si es Mariano, por ejemplo, al que no está Karim, oriente la presión. En cuanto el balón vaya de central del medio a central del lado, ya no hay retorno. Orientar la presión hacia este lado, que no vuelva. ¿Cómo se hace el ajuste de la presión? Si saltas con extremo, te vuelve a pasar lo mismo. Tienes el mismo problema. Si no tapas bien línea de pase, te pueden jugar con carrilero. Ya tiene que saltar Carvajal. Si juega, tiene la misma distancia y prácticamente los mismos problemas. ¿Cómo puedes realizar este ajuste? Saltando con volante. Saltas con el volante. Extremo sigue estando con carrilero y todos basculan. Volante del lado contrario. Extremo del lado contrario. Y a mí me gusta que el lateral coja cierta altura para evitar incluso el cambio de orientación. De esta manera, puedes defender hacia adelante y tienes en esta situación del campo exactamente un hombre contra hombre. Puede ser muy agresivo, forzando el error y teniendo la ayuda de este jugador y la ayuda de este jugador. Y Casemiro mucho más cerca en relación a los delanteros y el media punta. Creo que de esta manera el Real Madrid alternando una versión y la otra puede estar más protegido.